¿Cómo andan valiosos y valiosas? Espero que les haya gustado el video de ayer, la verdad que impresionante esas ollas que se encontraron un montón de objetos ahí adentro Increíble, ¿no? Estos anillos, esa cadena Tiffany la verdad que siempre es una emoción y muy divertido Quiero invitarlos hoy, 19 horas, a que participen del vivo acá en el canal Los espero